Adactarse al nuevo técnico, comprender el esquema, mejorar el rendimiento y por supuesto conseguir buenos resultados son los objetivos que tiene hasta ahora el conjunto del Barcelona, alejado de la posibilidad de conseguir el título de campeón en esta temporada. Para el lateral izquierdo, Rúz Beloyola, estas oportunidades que está recibiendo le permiten subir su autoestima y buscar la titularidad en el conjunto amarillo. No, no, yo creo que ya me han visto en la cancha y he podido demostrarlo con las cualidades que tengo, pero siempre y cuando hay que seguir trabajando día a día para no ser impuesto. Para Rúz Beloyola, el hecho de haber estado lesionado en la primera parte del año no le permitió jugar un mayor número de partidos, pero ahora recuperado espera seguir sumando minutos con el conjunto torero. La verdad que yo creo que la lesión que tuve en la rodilla, más que todo psicológicamente me afectó mucho, la verdad que lo estoy superando poco a poco, ya que a cada balón personalmente creo que todavía no voy al 100% más que todo por el miedo, pero eso se va perdiendo poco a poco con los partidos. La verdad que ahora más que nunca estoy trabajando al 100% para ganarme la titularidad y cada vez que el profe me da la confianza, pues demostrarle que quiero estar.